Altasor Canto 7 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 Lunatando, sensorida e infimento, ululayo ululamento, plegazuena, cantasorio ululaciente, oraneva yu 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 yu. Tempovío, infilero e infinauta surrocía, caurinario ururayú, montañendo auroraniña, arorocía ululaciente, semperiva y variza, tarirá, campanudio, lalalí, auriciento auronida. La, la, li, i, o, i, a, i, 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 o. A, i, a, i, a, i, a, i, o, i, a.